Hola, hoy vamos a preparar cookie pops con galletas de animalitos. Necesitas para 13 cookie pops dos puñados de galletas de animalitos y nos va a quedar una taza y media de galletas pulverizadas, dos cucharadas bien colmadas de crema de chocolate, una taza de conchitas de chocolate para derretir sin azúcar, lo necesario de chispitas de colores o cualquier otro tipo de dulce para decorar, por ejemplo, coco, almendras ralladas, etc. y mondadientes. Aquí tengo mis dos puñados de galletas de animalitos. Aquí está nuestra crema de chocolate, esta crema es la que usamos para rellenar nuestras tortas o para colocarlas para decoración. Aquí tengo mis conchitas de chocolate para derretir sin azúcar. Mis chispitas de colores. Finalmente tenemos aquí los mondadientes. ¿Mondadientes por qué? Porque mis cookie pops son bien pequeñitos. Ahora manos a la obra. Lo que vamos a hacer primero es coger las galletas de animalitos y las vamos a colocar en nuestra licuadora sin agua, sin nada, y las vamos a empezar a licuar. De esta manera nos va a quedar así. Pulverizadas las galletitas. Las vamos a vaciar exactamente la taza y media que les dije en un recipiente redondo. Mientras tanto vamos a poner a fuego lento a derretir nuestras conchitas de chocolate. Aquí yo voy a poner las dos cucharadas bien colmadas de mi crema de chocolate. Al comienzo puse dos, luego le puse como media cucharada más. Eso es para hasta ver cómo está la consistencia de nuestra masa. Aquí tenemos las dos cucharadas bien colmadas. Y con la ayuda de un tenedor vamos a aplastar todo para que se mezcle bien el chocolate con el polvo de las galletas. Nos tiene que quedar así. Ya está perfecto para usar las manos. Nos lavamos bien las manos y vamos a agarrar la masa. Y nos va a quedar así. Ahorita van a ver un video de cómo es la consistencia. Es como una consistencia para hacer masas de galletas. Así. Donde pones el dedo y no se te pega nada. Como ves mis manos están casi limpias. Y vamos a formar las bolitas. Aquí tengo ya la masa lista, un plato, puesto un plástico. Y tengo mis mondadientes. Aquí he armado las bolitas. Si no te salen las bolitas perfectas, puedes ayudarte de dos cucharitas. O en tu mesa de trabajo, puedes poner un plástico y hacer las bolitas. Y por qué no, si tienes hijos y te pueden ayudar, les lavas bien las manos, los sientas junto a ti y que te hagan las bolitas. Sí van a ser pequeñas, como en mi caso, pero puedes hacer bolas más grandes. Bueno, aquí como ves, ya el chocolate se empezó a derretir. Le damos una movidita de vez en cuando, no hay que quitarle el ojo. Y ya tengo aquí mis 13 cookie pops. Mis mini cookie pops, porque son bien chiquititas. Tú puedes hacerlas más grandotas y en lugar de usar mondadientes, usas los palitos de chupetín. Lo que vamos a hacer con el mondadiente es introducirlo, la puntita solamente, como ves ahorita en esta foto. Solo la puntita es para que se pegue en las bolitas. Lo que vamos a hacer es esta puntita introducirla en el cookie pop. Pero a mí como que no me secó bien. Te recomiendo que le pongas el chocolate que hemos derretido. Es mejor, porque ese se va a secar y ya se va a pegar del todo como una goma. Tengo todo con mondadientes y los vamos a llevar a la refri un rato para que se seque las puntitas con el mondadiente metidas en la pelotita. Ahora vamos a decorar. Aquí tengo ya del todo derretido mi chocolate. Te recomiendo no apagar el fuego. Aquí tengo mis chispitas de dulce, de colores. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a embadurnar toda nuestra bolita, nuestro cookie pop, con el chocolate que está derretido. Te puedes ayudar de una cuchara. Yo no lo embadurné todo, todo por completo. Solamente más de la mitad de la bolita, como ves. Todo alrededor, toda, toda completa. Luego con nuestros dedos le vamos a salpicar lo que tú desees para decorarlo. Al final que termines con todo. Lo vamos a llevar al refrigerador para que el chocolate se endurezca. Y aquí está nuestro chocolate endurecido con nuestras chispitas de colores. Como pueden ver no se me pega en la mano, está muy duro y está riquísimo. Yo no aguanté y me probé uno. Acá tengo las bolsitas de plástico y unos pedacitos de lana que tenía. Puedes usar los lazos que tú quieras. Y tuve que cortar las bolsitas porque en este caso eran mini cookie pops, ¿no? De repente las bolsas regulares te sirven si las haces más grandes. Vamos a introducir el mini cookie pops dentro de la bolsita. Y le vamos a hacer un moñito o un lacito en la parte de abajo. Este es para presentar los que se vean súper lindos. Nos quedó así. Espero te haya gustado la receta. Está muy fácil. Anímate a hacerla y no olvides compartirme las fotos por Facebook. Gracias por ver. Hasta la próxima. ¡Gracias!